en Noticias Caracol estamos del lado de los emprendedores en este espacio los colombianos nos cuentan su historia de emprendimiento negocios que han logrado consolidarse y que han conservado o están generando empleo en el país comenzamos con un emprendimiento con responsabilidad ambiental Biogar es una marca de limpieza que ofrece productos hasta 99% biodegradables con el firme propósito de proteger a la naturaleza nosotros somos una empresa de productos de acero ecológicos libres de químicos tóxicos y nocivos para tu salud y el medio ambiente Biogar nace hace seis años porque le dimos un artículo que explica cómo el cloro deteriora a nuestros anfibios especialmente a las ranas afectando el ecosistema de nuestras selvas amazónicas es por esa razón que hemos decidido crear productos 99% biodegradables sin plástico 100% recuperado y además contamos con estándar laborales muy superiores a las regulaciones nacionales somos una empresa que en el último año han duplicado sus colaboradores y contamos con presencia en Colombia y en México síguenos en nuestras redes sociales como Biogar y visita nuestra página www.biogar.com desde Sanjil Santander nos presentan nutriarepa la ingeniera Zulay Díaz eligió algunos tubérculos vegetales y semillas para producir arepas sin conservantes ni sabores artificiales soy Zulay Díaz de Nutriarepa una empresa especializada en hacer arepas diferentes sin aditivos sin conservantes sin gluten nuestros productos son fuera de lo tradicional hacemos arepas de yuca de plátano que son comprados directamente a nuestros campesinos para así apoyar el agro santandereano hemos creado las arepas de yuca rellena de queso las arepas de plátano verde con queso costeño o las arepas de tipo snap que son ideales para ese antojito de media tarde o para atender la visita tenemos arepas ideales para veganos intolerantes a la lactosa asimismo manejamos el arroz integral las semillas de chía ajonjolí de quinoa mejor dicho tenemos arepas para todos los gustos además invitamos a nuestros clientes a reducir el uso del plástico para ello hemos creado nuestras bolsas ecológicas 100% biodegradables y al incluirlas en cada una de sus compras nos ayudan a dejar una huella verde en el planeta síguenos en nuestro facebook e instagram como nutriarepa.co visita nuestra página web nutriarepas.co de San Gil Santander para el mundo chao y atención que hay noticias para los emprendedores en el magdalena la alcaldía de santa marta creó un fondo para ayudar a generar ideas de negocio en el sector turismo el objetivo de este proyecto es producir más empleos en la ciudad el turismo es la principal fuente de ingresos en santa marta y por eso las autoridades han dispuesto de un fondo de inversiones con el fin de apoyar emprendimientos turísticos que generen empleos y hagan más atractiva la ciudad son dos líneas la primera es emprendimiento turístico y la segunda es creación de rutas turísticas e innovación y precisamente en esas dos líneas deben presentarse todas las iniciativas además del dinero en efectivo la alcaldía busca que los beneficiados vendan sus servicios en las redes sociales vamos a tener unas capacitaciones en promoción y mercadeo en entornos digitales lo que queremos es que cada vez nuestros prestadores de servicios turísticos estén más cualificados y puedan prestar un servicio turístico con calidad son más de 800 emprendedores que vende el turismo los que se muestran esperanzados es de vital importancia para la reactivación esto no sólo incentiva el nacimiento de nuevas ideas y nuevas propuestas plan turismo sino que es una voz de ánimo de aliento para todos los operadores y las personas que luchamos por salir adelante en este sector aquellos que desean acceder al fondo deberán escribirse en la página web de la alcaldía y esperar ser beneficiado recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia envíenos los datos nombres de la empresa que se dedica cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos incluyan las redes sociales todo esto al correo emprendedores arroba caracol tv.com.co